¡Suscríbete al canal! ¡Corazones! ¡Qué hermoso! ¡Eso es amor de bueno! ¡Ya bueno! ¡Vamos a jugar escondido otra vez! Totalmente ignorado Pero si yo te dije que estaba bonito A ver, ven Vita Mírame Muchas gracias por tu regalo ¿Me das un abrazo? Te quiero ¡Ala! ¡La me pararía ahora! Deberías ponerte el abrazo ya de una vez ¡Te lo tengo! ¡No puedo besar! ¡Hola! ¡Un abrazo por Vita! ¡Hola! ¡Espera! Yo pongo los brazos de Vita ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te quiero! ¡Abrálo! ¡Esto es demasiado extraño! ¡Me da miedo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Te tocó verde! ¡Verde! ¡A ver aquí lo... ¡Uy! ¡Ya fuiste tipo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡No puedes hacer eso! ¡A ver! ¡Coja el cohete! ¡Coja el cohete! ¡Vale! ¡Pero espera! ¿No has explicado que estamos grabando? ¡Ah! ¡Estamos grabando escondite! ¡Y va a ser esta vez en la casa de Calabargo! ¡De Calabargo! En el anterior video Y lo hicimos en la casa de Bob Esponja Si quieren ir a verlo Pues está ahí en la descripción O en mis videos Pueden ir a verlo Si es que me olvido de poderlo ¡Es verdad! ¡Es en la parte de la derecha! ¡Sí! Así que si quieren Pueden ir a ver el escondite que hicimos ahí ¡Bueno! ¡Ya cuenta Timo! ¡Una! ¡Espera! 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 ¿Y el reto de like es? ¡Ah! Bueno No que pues un reto de like Pero... Un reto de like A ver chicos Pita tiene un número ¡Veintiocho! ¡Ah! ¿Por qué tan pocos? ¿Por qué tan pocos? ¡Totos! Bueno ¡Reto de like! ¡Veintiocho mil! ¡Ocho mil likes! ¡Ya está! ¡Ocho mil likes! ¡Nada más! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Mora! ¿Qué? En realidad esto ha sido tiempo Para este escondite Mira A ver Tres Cuatro No me tengo ¡Córrete! ¡Córrete! ¡Ciete! Pensé que era para mí ¡Ahí! ¡Cueve! ¡Diez! Totalmente escondidos No nos va a ver nunca ¡No de sana! ¡Ahí voy! ¡Cállate silencio! Pero tiren de esa cosita No nos va a ver ¡Oh no! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Seguro! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Mare de tonta! ¡No! 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 ¡Es que se tiráramos los cohetes! ¡No me hiciste la cuenta! ¡Vale! ¡Ahora yo cuento yo! ¡Cuento yo! ¡A ver! ¡Diez! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Contra de reversa! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya ves! ¡De reversa! ¡Ya voy! ¡Donde está! ¡Ahí viene! ¡Donde está! ¡No! ¡No se encuentra! ¡Eres mora! ¡Ah! ¡Espérate! ¡No me vas a encontrar nunca! ¡Timo ya está muerto! ¡No me! ¡No! ¡Pero no me pegó! ¡No me mató! ¡Sí! ¡Pero ya estás muerto! ¡Cuando te encuentran ya estás muerto! ¡Timo! ¡No! ¡Pero tienes que matarme! ¡Si no! ¡Qué sentido tiene! ¡Ah! ¡Pero lo que pasa es que en el anterior video te corriste tantas veces que ya me da pereza de matarte! ¡Ahí está Vita! ¡No! ¡Pero no! ¡No! ¡No te vi! ¡Vita! ¡Vita! ¡Buena Vita! ¡Buena Vita! ¡Buena Vita no! ¡No la mejor! ¿Vieron qué rápido los encontré? ¡Qué rápido los maté! ¡Sí! ¡Ni siquiera escuchar sus cuentes! ¡Son demasiado tontos! ¡Ahora voy yo! ¡Dale! ¡Soy súper buena! ¡Vale! ¡Cuenta! ¡Corre! ¡Corre Timo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Seis! ¡Seis! ¡Sieis! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¿Por qué escucho una puerta por aquí? ¡No nos va a encontrar! ¡Vita no me ves! ¡No me ves Vita! ¡No me ves! ¡Ahora tus corazones! ¡Qué bonito! ¡Aaah! 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 ¡Me encontré! ¿Dónde está Mora? ¡No lo sé! ¡No sabía que había una escalera para arriba tramposa! ¡Dónde está Mora! ¡Ya ahora me meto! ¡Hay un montón de pisos, tonto! ¡Qué vida! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Me parece que te has morido! ¡Me parece que sí! ¡Timo! ¡Te toca a ti! ¡Una! ¡Estás contada! ¡Están siendo súper rápidos! ¡Así que va a haber una segunda! ¡Una segunda! ¡Ey! ¡Seis! ¡Siete! 8, 9, 10 No, no me vas a encontrar No sabes dónde estamos No sabes dónde estamos No la vamos a tirar Yo no tengo de esa cosita ¿Están tirando eso? Sí, pero no sabes dónde estamos No, están tirando Yo no escucho Sí, yo lo estoy tirando ¿Yo por qué no tengo de eso para tirar? Porque ya te lo dejaste ahí donde no debías ¿Dónde? Ahí te estoy tirando ¿No ves dónde estamos? No, no veo dónde están ¡No! ¡Vente de aquí! ¿Por qué me pegas a mí? ¿Dónde está Vita, Mora? Por favor, delátalo No, no me delates ¿Dónde está Vita? No sé ¿Dónde está Vita? ¿Dónde está Vita? Mi mejor amigo Vita es Un niño rata Vita no está por aquí en el primer piso Así que yo supongo que está arriba No, arriba no lo vi ¿O puedo estar abajo escondido? ¿Abajo? ¿O puedo estar arriba escondido? ¿Quién sabe? Arriba, abajo, pero tiene una pista Pero tira ¡Vita, tira! ¡Que no tengo los cohetes! ¿Entonces cómo haces? Voy a hacer esto ¡Ahora! ¡Ahora, Vita! ¡Lo tengo! ¡Lo soy yo! ¡Ahora! ¡Mora! ¿Por qué me matas a mí? ¡Porque ahí estaba Vita! ¡Pero! ¡Ah, pero Vita! ¿Por qué me matas a mí? ¡Perdona! ¡Le pega la novia! ¡No soy su novia! ¡No es mi novia! ¡Todavía! ¡Hala! ¡Por ahora no! ¡No, vamos! ¡Una segunda ronda! ¡Vamos! ¡Vora! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡No, Vita! ¡Le toca a Vita! ¡No, yo no! ¡Ay, bueno, yo! ¡Qué atimo, Mora Vita! ¡Tien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! 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 ¡No! ¡Me ves, Mora! ¿Dónde estás, Mora? ¡Trasado! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Te escondes donde no debes! ¡Vita! ¿Dónde estás? ¡Ven dentro! ¡Ven! ¡Tira, tira! ¡No sé! ¡Tienes que buscarme! ¡Pero tira, tira! ¡Ven tirando! ¡Que tira! ¡Suena arriba, Mora! ¡Suena arriba! ¡Suena arriba por dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sena más arriba todavía! ¡Más arriba! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde está la escalera aquí? ¡Este hueco nunca estaba! ¡Pero cómo! ¡¿Cómo subo?! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Córrete, córrete! ¡Ven, ven! ¡Yo pongo escalera! ¡Polo, polo, polo! ¡Ahí está ahí! ¡Ay! ¡Timo! ¡Ven la puerta! ¿Escuchan los cohetes? ¡Sí! ¡Vamos, Mora! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo lo escucho! ¡Pero qué! ¡Está por arriba, ¿verdad? ¡Vente, Mora! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¿Dónde estás? ¡No sé dónde estoy! ¡Te estamos buscando! ¡Venta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué tramposo! ¿Cómo es que estás ahí arriba, tramposo? ¡No, no, para colmo! ¡Vita! ¡No seas tramposo! ¿Cómo llegaste ahí arriba? Vita, todavía se fue. Vita, todavía faltaba contar. Vita es mi mejor amigo. Yo puedo contar por él. Vita se marchó. Ahora dame un abrazo, yo te apoyo. Yo seré Vita por hoy. Se me cayó la conexión, ya volví. Vita, te lo toca contar a ti. Uno, dos, tres, cuatro, seis, seis, nueve, 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 nueve. Van, 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 van. ¿Dónde estamos? A ver, piden. Estamos aquí. Y yo estoy tirando. Vamos, ¿escuchas? ¡No me ves, pita! ¡No me ves para nada! ¡Ya te vio! ¡No me ves, no me ves! ¡Ah! ¡Ah, me morí! ¡Veo los fuegos de... ¡No! ¡Márate! 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 ¡No me ves por silencio! ¡No me ves por silencio! ¡No me ves por silencio! ¡No me la creo, señor Watzowski! Y bueno, chicos, si les gustó el escondite de esta vez Díganmelo en los comentarios Y dónde más quieren que nos escondamos Ya saben que el rato de like es 8000 likes Y eso ¿Algo más que quieran decir? ¡El like! ¡No, no, no! ¡Pero saco una nuke! ¡En los comentarios digan quién ganó! ¡Adiós! ¡No!